¿Qué me presta una escalera? Para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. Siempre con sangre en la mano, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz. Que toda la primavera anda pidiendo escalera para subir a la cruz. ¿Qué me presta una escalera? 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 No puedo cantar ni quiero Que se sude el maero Sino el canto por la mar Sino el canto por la mar